Como podéis ver, estamos de nuevo concentradas frente al Ayuntamiento de Baracaldo y esta vez es con la cuestión de las mascarillas. El Gobierno y los gobiernos locales en su inmensa sabiduría la han puesto como obligatorio y está bien tener buenas ideas, pero esas ideas luego hay que encauzarlas en la realidad y la realidad es que en el pueblo de Baracaldo hay 3.400 personas que consiguen la comida diaria en el Banco de Alimentos del Pueblo y que por lo tanto entendemos que tampoco tienen esos 100 euros mensuales que se estiman para una familia en consumo de mascarillas. Entonces aquí la solución es clara, pero nuevamente instituciones como las que tenemos aquí detrás de nosotras, en este caso el Ayuntamiento de Baracaldo, hacen caso omiso de dar una solución real a las problemáticas de la población y pues en cuanto ya ponen una ley pues resulta que luego la gente no la puede cumplir. En este caso las personas que no tendrían los recursos suficientes pues se deberían de quedar en casa por no tener dinero suficiente, como hemos visto, ni para comer ni para comprar mascarillas. Y por lo tanto estamos repartiendo gratuitamente de nuestros bolsillos lo que debería hacer el Ayuntamiento con lo que bien recauda de los bolsillos de todos los y las baracaldeses y baracaldesas.